Cuidado por los primos que se llevaron en los billboards. Fue mi hermano, fue mi hermano en representación. Nosotros teníamos que checar bien lo de aquí del evento de hoy. Pues ya vieron que es algo... Hoy rompimos un récord esta noche aquí en esta ciudad. Y es algo muy bonito para nosotros. Entonces, ay perdón, es que voy bajando el escenario, estoy agitado. Grupo Firme sigue demostrando que su éxito no es casualidad. Pues este fin de semana volvieron a llenar una vez más su concierto. Esta vez en el norte de California. Algo que ya parece habitual en la agrupación de Edwin Cass. Que siguen rompiendo moldes en su género musical. Con sus looks innovadores y también con su manera de pensar. Pues no estábamos acostumbrados a ver, por ejemplo, una pedida de mano entre dos hombres en un concierto de música regional mexicana. Lo sigue más la gente por eso, ¿no? También. Es que nosotros somos una bola de locos. Somos una bola de locos que nos gusta disfrutar la vida. Y le repito, pues mi hermano es gay. Toda la vida he vivido con él. Toda la vida lo he querido. Toda la vida lo he amado. Lo he apoyado. Entonces, si hay más personas que son homosexuales, obviamente se les va a apoyar. Son personas normales como tú, como yo y como todo el mundo. Entonces, su preferencia sexual es algo muy diferente a lo de... O sea, eso es algo que no nos incumbe. Pues es su vida. Entonces, si ellos quieren casarse, pues es muy su vida. Y se les apoya y se les quiere igual que a cualquiera. Porque son personas normales. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.